Es la magia de tu cuerpo Me va quemando, es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada, sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa, que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, de tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, de tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Piel morena, eres la mía, sol y arena Piel morena, mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoquera, que me tiene prisionera ¡Ay caramba! Piel morena, eres un pezol y arena Piel morena, mi delirio y mi condena Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis tricales, eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, de tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Piel morena, canto de pasión y arena Piel morena, noche bajo las estrellas Piel morena, playa, sol y palmeras Piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz Tú eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Tú eres piel morena, voy fundiéndome en tu hoquera lentamente Tú eres piel morena, me tienes prisionera Música 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 Gracias por ver el video